Muy bien, la Corporación Madre Cristina presenta ahora a las candidatas para la Reina del Festival 2023. Gracias al Festival del Tata de Alcofetalegre que se va a realizar este reunido Día del Padre. Día del Padre Muy buenas tardes, soy Mayta Aguilar, Miss Patogenia 2023 y quiero agradecer a nuestra auspiciadora oficial, la doctora Jacqueline Cruz, cirujana plástico. Mi nombre es Marcela Ludeña, soy candidata para la Reina del Festival y quiero mandar un saludo grande para nuestra auspiciadora, la doctora Jacqueline Cruz, cirujana plástica. Buenos días, mi nombre es Fátima Tejada y quisiera saludar a nuestra auspiciadora, doctora Jacqueline Cruz, cirujana plástico. Soy Daniela Lira, quiero hacer un saludo especial a nuestro auspiciador, la doctora Jacqueline Cruz, nuestra cirujana plástico. Soy Katherine Chiquicaña y hoy día estamos agradeciendo a la doctora Jacqueline Cruz, cirujana plástico, quien está apoyando el Festival del Tata.